¿Qué tal, estilócratas? La marca británica Dr. Martens se ha hecho de la fama de ser botas y zapatos con un estilo urbano único, ideales para los rebeldes, los no conformistas y para los individuos de pensamiento libre. Es una marca punk en toda regla. Por ello, para iniciar 2020 con la actitud crítica a las formas establecidas, te recomendamos 5 modelos básicos que el año pasado fueron los más comprados en la tienda. Modelos que necesitas conocer si piensas adquirir un par. 1460 Napa Black La 1460 es una bota original de Dr. Martens. Es reconocible porque tiene 8 ojos, lados acanalados, costuras amarillas y una suela cómoda con amortiguación de aire. De cuero suave y liviano que le da una apariencia lujosa. Construido sobre la icónica suela colchonada Dr. Martens que es resistente a aceites y grasas, con una buena resistencia a la abrasión y al deslizamiento. 2976 Crazy Horse Chelsea La bota Chelsea de Dr. Martens 2976 tiene un look elegante e intransigente para hombres y mujeres. Hecho con un cuero Crazy Horse naturalmente desgastado, Esta bota, fácil de poner y quitar, ofrece un ajuste seguro con su exclusivo refuerzo elástico en el tobillo. Hecho con todo el ADN clásico de Docs, incluidos los lados acanalados, el talón y las costuras visibles. 1461 Vex Black Construido sobre una suela Vex extra robusta y extra resistente, Este zapato minimalista de tres ojales aporta estilo subcultural y practicidad cotidiana a nuevas alturas. De clásico cuero liso y firme original de Airways, con un acabado de apariencia suave y semibrillante. Vegan 1460 Cherry Red 1460 es la bota original de Dr. Martens, reconocible por sus ocho ojos, lados acanalados, un talón, costuras amarillas y una suela cómoda con amortiguación de aire. Pero esta bota va un paso más allá, con un material sintético rojo cereza suave y flexible, con construcción 100% vegana. Vegan 1976 Chelsea Black La primera bota Chelsea del Dr. Martens 1976 se creó a principios de los años 70. El estilo original tiene orígenes victorianos. Concebido como una bota de montar, el ajuste del estilo y el refuerzo de tobillo elástico es fácil de quitar, ganó popularidad en la comunidad agrícola. Hoy en día, la bota Chelsea 1976 brinda un look elegante e intransigente para hombres. Estos fueron los 5 modelos básicos que debes conocer de esta increíble marca para el inicio de año nuevo. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.